No, no soy gay. Tengo cáncer. Oh, ok. Señora, estamos cerrando. ¿Le parece divertido? Yo le dije que era una estupidez haber comprado un refrigerador aquí. ¿Viene con alguien? No. Ya saqué toda la comida y no encuentro nada. No se preocupen por el refrigerador que donde yo voy, nada se puede. Hasta mañana, jefe. Su nightclub Hawái se enorgullece de presentar al orgullo de Tijuana. ¡Ella es linda! ¿Se te ve mejor con la peluca? Gracias.